¡Es, es! ¡Fórmica, es y ching! ¡Es, es, es! La multinacional propietaria de la empresa Fórmica quiere cerrar su planta de Galdácao. La dirección ha presentado esta mañana a los empleados un ERE de extinción que dejará en la calle a 169 trabajadores, de los 205 que forman la plantilla. El resto se quedará realizando tareas administrativas. Por la tarde, tras el duro golpe recibido, los trabajadores han realizado esta concentración espontánea. ¡Es, es, es! ¡Fórmica, es y ching! La empresa, con una historia de 66 años, fue adquirida en 2007 por el grupo neozelandés Fetch Building y se dedica a la fabricación y distribución de laminados. Un sector muy castigado por la crisis de la construcción. De hecho, el presidente de la multinacional asegura en un comunicado que la decisión de cerrar la planta de Galdácao se debe a la caída del mercado español y a las malas perspectivas para los próximos 10 años. La compañía quiere dejar de producir en la planta de Galdácao y concentrará la producción en Valencia, donde la multinacional cuenta con otra factoría con menores costes laborales. A unos 30 empleados de Galdácao también se les ha dado la oportunidad de recolocarse en la planta de Valencia, donde, según ha denunciado el comité, están produciendo a tope. Hoy han empezado a trabajar al cuarto turno. Esto significa no parar de lunes a domingo porque no dan abasto y han tenido que contratar personal eventual. Los trabajadores dicen que finalmente en Galdácao solo quedarán 14 trabajadores, con un objetivo claro. Van a quedar 14 personas, 14 personas con un fin. Indudablemente que no hace falta, las administraciones lo saben de sobra y se lo hemos repetido. Es mantener el domicilio fiscal en Vizcaya para valerse de las prebendas económicas y de ayudas que da el Gobierno vasco y la Diputación Foral.